Ay, 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 pa' que lo muevas tú por ahí Derrumbeo, muévelo despacio, deprisa o corriendo Pide lo que quieras que yo lo traigo fresco Con ritmo latino se te altera el cora Un trago más de ron que me recorre la boca Con tres o cuatro hielos me pongo seis copas Hoy vengo galante con agua de rosas Dime que te gusta, espero que no sea el vodka Estás de toma, pan y moja con bandana rosa Seduciendo al personal por la puerta principal Entraste y medio club empezó a babear Te hacen un pasillo para que pueda pasar Sonrisa de pícara totean por atrás En la delantera dos gemelas pa' jugar De trasera tras esa falta un buque militar Con tacones y el burka no te paro de mirar Pa' arriba, pa' abajo haciéndome soñar Si me mueves las caderas cojo y te pago reservao Sin pensármelo para que me hagas tremendo baile privao Que me deje la cabeza loca y poder marcharnos a otro lado No quiero saber tu nombre, ni tu edad, ni siquiera Si alguna vez has estado casá Vamos pa' mi casa, nos ponemos una copa de champán Para no poner el pedo y ponernos a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!